¡Alto! Señor, lo que acaba de hacer es ilegal. El mal humor no está permitido, así que sonría, señor. Y muchas veces me falta eso. Mujeres intentando dar gracia. ¿Cómo hacer enojar a un hombre en un instante? Los hombres. ¡Qué interesante reacción! ¿Pero qué quiere decir? Dame un trago con mucha fuerza. No se diga más. ¡Es perfecto! ¿Cómo ganar un millón de visitas en solo tres días en YouTube? Secretos. Siete vistas. Hace tres años. Tal vez no funcionen, burros. Vagabundo. ¿Me das una limosna? Lo siento, no tengo dinero. ¡Pinche pobre! Yo. Les dan lo suficiente para evitar que mueran. Y a eso le llaman vivir. ¿Eso qué tiene de raro? ¡Genial! ¡Me recuerda a la casa! La comida cae al piso. La recojo 4.97 segundos. La bacteria. ¡Oh, rayos! China construyó una estrella artificial seis veces más caliente que el sol. ¡Ya pirateron el sol! ¡Qué buen chiste! Oye, pa. ¿No has visto a Chester? Está conmigo disfrutando de su cumpleaños. ¿Qué chiste hace allá? ¿Y por qué está solo ahí? No lo está. Ve todo lo que se va a comer. ¡Qué bien come el perro! Tres años de mala suerte si me rompo. Si me rompen, son siete años, perro. ¿Cómo ves? ¿Qué pendejadas están diciendo? El güey que entró a la universidad a los 17 años. ¿El pequeño Moe Cislac? ¿Por qué todos me llaman así? Tienen cara de vómito. Que son vegetales. Son nombres de vegetales. Un ejemplo. Kakaroto zanahoria. ¿Kakaroto cuál es? Solo en las convenciones. Baños. Ya no aguanto. ¿Mmm? A ver, a ver. ¿Qué pasó? Me iban ganando y me enojé. Cuidadito conmigo, que soy peligroso, chaval. Como la gente normal los ve. Como el vato que fuma a las 7 de la mañana los ve. Solo uno, solo uno, solo uno. Un cigarrito, un cigarrito. Pero un cigarrito no pasa nada. Después de la noche de pasión. Las mujeres. Fuimos al cine, luego me llevó a su casa, empezó a besarme, hicimos el amor, fue tan romántico. Ay, qué bonito. Los hombres. Se la metí. Sí, bueno, ¿quién tiene hambre? ¿Cuál fue la tontería más grande que hicieron de niños? Esa es una excelente pregunta. Cuando yo tenía 4 o 5 años, recuerdo que metí dos DVDs al mismo tiempo. Uno de Cars y otro del Chavo del 8. La verdad creí que saldría el Chavo manejando al Rayo McQueen o algo así. Lo único que provoqué fue que se descomposiera el DVD y que mi jefecita me diera en la madre. Alan, qué pendejada hiciste. Yo, corro para cruzar la avenida. El conductor acelera. Yo, me detengo para no ser atropellado. El conductor se detiene para no atropellarme. Los dos. Si piensas que tu trabajo es aburrido, recuerda que ella es salvavidas de nadadores olímpicos.